Y ahora, subir video. Hola, usuario. ¿Y tú quién eres? Bueno, yo soy YouTube. Más que nada, un bot de YouTube. Ah, ya. Y te aviso que estás incumpliendo con las políticas del sitio. Ya, ¿y por qué? Porque dijiste la palabra negro, es discriminatorio y atenta contra la comunidad. Y aparte que tiene un contexto transfóbico. Yo dije en el video que tengo los ojos color negro. No me interesa, ahora te limitamos la monetización. ¿Ah? Nosotros brindamos un sitio transparente, libre, con creatividad, inclusión y libertad de expresión para los creadores. Pero yo no dije... Ahora te desmonetizamos el video por usar imágenes obscenas. Pero... No sé solo mi dedo, es mi dedo índice. A ver, ya, 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 ya. Ya, lo desenfoqué, lo desenfoqué. Igual, ya no puedes monetizar. ¿Ah? Ah, ahora te bloqueamos el video por usar lisuras. Aguanta, ¿no qué libertad? Aparte de eliminar las lisuras, prohibimos las referencias de gente ordinaria y también los discursos de odio. ¿Qué? Oh, mira, ahora tienes un strike. ¿Y ahora? Por usar música con copyright. Pero es música libre, es royalty free, no tiene copyright. ¿Qué? Uy, no, 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 ya, ya, ya. Mira, mira, mira. La total liberación. Oh, qué lindo. A ver. Eso legítimo no es válido. ¡Ya basta! ¡No estoy harto! Ahora tienes doble strike. Ah, y un último más. Porque nos da la gana, nos das pena y te cierro la cuenta. Inclusión y censura. La puta que te parió.